Cuando Mordecai y Rigby graban a Alex en el baño Rigby, no me digas que también quieres entrar a cagar Si Mordecai, quien sea que esté allá adentro ya lleva una hora Oh, sí, te extraño, sí, ah Rigby, Alex se está empajuelando, filmemoslo Y luego lo haremos, Virán ¿Eh? Mordecai, Rigby, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me están filmando, maldito estupado de mierda? Ya, Virán Eso les pasa por pervertidos, malditos, hijueputas Espera, Alex, no Roar, Roar, Roar